...es cosa del destino, y nada muevo así Me marcharé llorando, cual triste y triste Que mando por el dedo Pero aquí pensabía, como noche la que me hacía Pero te paré, no me podrá la distancia Ni nada en este mundo, va a ser que yo la volví Y aún, en el de novedades, mucho más la perder Porque ella es mi alegría, porque ella es mi destino Ni salvación, ni suerte Y si llego a perderla, yo juro con mi madre Y si llego a perderla, yo juro con mi madre Y estoy triste, porque al marcharme dejo A mi único amor Tengo que despedirme, de la mujer que adoro Y no quisiera serlo Pero no es que yo viera, esposa del destino, ni nada puedo hacer Me marcharé llorando al triste peregrino, que voy a por el mundo Pero a mí me insabiendo, por lo que la que vaya, siempre la llevaré No podrá la distancia, ni nada